¿Qué tal el pelo? Fuerza, pura fuerza. Yo con mi pelo podría levantar una puta apisonadora. Y que lo digas. Eso quería oír. La educación es el futuro. Los granjeros sois la columna vertebral de este país. Los banqueros, la mujer, los veteranos. Los operadores filipinos del carrusel sois la columna vertebral de este país. ¡Salama! Lo único que tiene que hacer Cam Brady para ganar su quinto mandato en el Congreso es confirmar su candidatura. Es una de las ventajas de ser el único candidato. Vamos a confirmar a este campeón. No sé si hay que tirar o empujar. ¿Qué tal? ¿Quién es ese tío? Siempre ha sido mi sueño presentarme como candidato. Su rival ha ganado cuatro legislaturas seguidas. ¿Cómo piensa competir con él? ¿Puede repetir? Ahora que soy candidato al Congreso, nos van a mirar con lupa. ¿Alguien tiene algo que compartir con los demás? He tomado el nombre del señor en mano en el colegio. ¿Eso es todo? Yo fui al zoo y dejé que una cabra me lamiera el pene. Ese hombrecillo es un pringao. Aniquilaré a ese payaso. Tenemos trabajo que hacer, ¿no? ¿Cómo estás? Podio ser yo el que te lo diga, pero estás a punto de quedarte en bolas y te voy a sacar hasta los pedos del culo. ¿Estás intentando intimidarme? Tu vieja es como una aspiradora. Chupa, se arrastra y luego te la enchufas en el armario. Mola tener huevos, ¿eh? Suena. Washington DC es un desastre. ¿Cómo se dice es un desastre en hebreo? Balacán. ¿Don Kikon? ¿Quieres una guerra santa, capullo? ¡Quiero ver que estáis todos conmigo! ¡Métele el veneno por el culo a tu puta madre! ¡Me niego a perder, así que voy a ganar! A este perro le quedan muchas pulgas. ¿Marty Huggins? ¿Qué llevas ahí, una ballesta? ¡Black Hawk derribado! Caballeros, quedan muchos niños por besar. ¡Ese niño lo beso yo, para! Acaba de hostiar a un bebé. ¿Nadie va a preguntarme cómo está mi mano después de estrellarse contra la mandíbula de granito de ese bebé?